Últimas filtraciones sobre quién y cuándo gana el bote de pasapalabra. Hace días que en los mentideros televisivos no se habla de otra cosa. Esta semana, se entrega el bote de pasapalabra, el mayor en la historia del programa. El concurso de televisión, adaptado en varios países del mundo, lleva semanas poniendo a prueba a dos concursantes que ya son conocidos por todos, Orestes Barbero y Rafa Castaño. El programa, que se basa en un juego de palabras y habilidades lingüísticas, tiene en el rosco el duelo final. En esta ronda, los concursantes deben responder una serie de definiciones en orden alfabético. Teniendo un tiempo límite para cada palabra, el objetivo es completar todas las palabras antes de que se acabe el tiempo, ganando un gran premio si lo logran. La expectación ante un posible ganador en los próximos días es máxima, y desde Antena 3 ya dejan claros indicios de que la espera por conocer quién será está llegando a su fin. Sin ir más lejos, Rafa se quedó hace unos días a las puertas de conseguir los 25 aciertos. Pero el lunes fue Orestes el que se impuso a Rafa, aunque sin conseguir el ansiado bote del rosco. Que supera los 2, 250, 000 euros y es el mayor en la historia del programa. Antena 3 ha hecho público este lunes día 13 un vídeo promocional en el que anuncia la entrega del premio, esta semana. El mayor bote de la historia de pasapalabra ya tendrá un ganador. Rafa, Orestes. Orestes, Rafa. ¿Quién se lo llevará? Dice la voz en off sobre imágenes de los dos concursantes y del presentador, Roberto Leal. Pero la cadena de A3 Media no revela el día de la entrega y los expertos televisivos no dudan en hacer sus apuestas. Algunas fuentes apuntan a que el día de será el jueves, pero hay otros que se atreven a dejar su vaticinio grabado y citan a fuentes solventes de la cadena. El vídeo, que en apenas 19 horas ha acumulado más de 20, 000 visitas, lo que hace una media de más de 17 visitas al minuto. No solo se atreve a dar la fecha de emisión cabe recordar que el concurso de Antena 3 está grabado. Sino que, además, da el nombre del ganador. Según el videoblog de Juan Jus, el programa entregará el bote este viernes día 17 y se lo dará al sevillano Rafa Castaño. Habrá que esperar a ver si las fuentes de este youtuber son fiables o si, por el contrario, no son las de aquellos que apuntan al jueves como día de entrega del bote.